Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más Es el día de su trazo, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos y por vuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un acollo, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Ay, mi amor Amaneciendo, mi negra Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amaneciendo, amaneciendo. Que preparen un secoño, que maten cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo. ¡Gracias!